Como una muestra de amor por parte de la morenita del Tepeyac, es como una familia define la aparición de una silueta similar a la de la Virgen de Guadalupe en uno de los muros de su casa. Que se apareció la Virgen el día 7 de agosto a las dos y media. ¿Qué piensa usted al respecto? Pienso que me vino a traer una lección de fe. Eso es lo que yo pienso de mi parte. ¿Por qué? Porque realmente yo no era creyente. O sea, decía que era creyente, pero realmente nunca he sido creyente de las imágenes. ¿Y ahora ya cree? Ahora sí. De no creer, pasó a confiar plenamente en la Virgen de Guadalupe. Florizalba Bautista dice haber sido tocada por la morenita y narra que le sucedió algo inexplicable. Le pidió un milagro. A mí me habían diagnosticado azúcar. Y un día pidiéndole, le dije, porque a mí me dijo, por algo vino, pídele. Entonces yo le pedí. Entonces tenía como dos meses que me habían diagnosticado azúcar. Para el siguiente mes ya no, o sea, es días, casi 15 días ya. Me dio los diagnósticos y no tengo nada. Planea hacer una gran fiesta para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. El día 11, si Dios quiere, a las 2 de la tarde la danza y como a la 1 de la tarde un rosario. ¿No se invita? Si están invitados, si Dios quiere, aquí están invitados para que vengan a ver el festejo que, si Dios me permite, vea, hacerle a ella. A toda la cuadra de aquí han venido, incluso el domingo vinieron como unas 30 personas y fueron las que me sugirieron de que no solamente fueron rosario, vea. Comentó que ya dio aviso a la iglesia para que acudan a realizar pruebas a la imagen. Para RCG informó, Diego Obregón. ¡Gracias! ¡Gracias!